¡Suscríbete! ¿Qué harías si fueras la última persona viva en la tierra? ¡La última! Ocho por ocho, tres salidas, empiezan letras. ¿Qué harías si fueras la última persona que vive en el mundo? ¿Y tú qué harías? Cuatro meses, una mano para arriba. Que se sienta, mano arriba. ¡Hey, au letra! En tres, dos, uno, tiempo. Para el último no me costaría trabajo. Pero tranquilo, hermano, que yo te encajo. Yo diría que vive en Perú, carajo. ¿Y cómo guerrero del bajo? Pa' abajo, pa' abajo. ¡Ay, para el que la satispa y que le entiende! ¿Sabe qué? Letras es bien, pero no vende. Y te voy a explicar lo que te pasa al rapear. Yo dejo mi legado, tú solo en Instagram. Sí, pero sabes, te mato, vagabundo. Y eso que no me va a tomar más de diez segundos. Si soy el único vivo en el mundo, voy a visitar a tu abuela porque fue la perra más grande del mundo. ¡Sabe, yo sigo! No puedes ganarme aquí en improvisaciones. Juro que yo vengo con toditas las detonaciones. Voy a tu cuarto y que tu abuela se me acabe. ¡Ya, cállate, porque en serio yo sí soy atroz! Este es un imbécil, ¿no lo viste vos? ¿Qué vas a ver a mi abuela? Si tú eres el último bruto de mierda, entonces ya serían dos. ¿Qué te pasa? Yo te rompo si quiero. Te voy a demostrar que yo sí soy un rapero. Si yo pese el último, hermano, si me muero, entiendas, si te mueres, no quieres dinero. Oye, cállate, porque no tienes el nivel. Es más, sabes que aquí te disparo yo en la cien. Soy el único vivo en el mundo. Puta, voy a ir a zona y parme, subo al trencito y al carrusel. Gratis, concha de tu mare, no pago entrada. ¿Sabes que ahí yo sí te hago la cagada? Sí, ahí yo te hago la cagada por lo que ve. Este cree el fin del mundo porque veo en Chufet TV. Oye, hermano, ¿sabes que tú eres farsante? ¿Se dio cuenta lo que dijo el participante? Si yo pese el último y todo funcionara, yo entraría y sí pagaría. Mis principios por delante. Que te quede claro, ¿por qué tú ya reaccionas? Antes de ser artista, aprende a ser persona. No te voy a matar porque es lo que te toca. Si me muero, soy Carmen, vivo bajo las rocas. Pero la temática no es que moriste, huevonazo. Era que tú estabas listo, aquí eres chistosazo. No me digas nada de la lista, yo te tacho. Estoy muerto, busco a tu abuela, su tumba y me la cacho. Así lo pones, concha de tus mares. Sí, porque sabes que ahí en las improvisaciones yo me cacho a tu abuela. Soy el único vivo en improvisaciones. Nadie me dirá que eras que hacer con mis decisiones. ¡Tiempo! Fuerte las palmas para Caquiña y Letras. Ok, decisión del jurado. La situación era, querías si fueras la última persona pibe del mundo. Jurado a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Letras! ¡No, no voy a parar de caquiña! Gracias por ver el video.